Este jueves 19 hasta el sábado 21, estamos en la primer gran feria de Great Wall en la Uruca San José. Autos nuevos, semi nuevos, animación, comidas, bebidas, modelos y mucho más. El 21 habrá BBQ. Great Wall, Vendo Ganga, te invitan. Dirección, la Uruca San José de Cosevi, 50 metros al oeste. No te pierdas la primer gran feria de Great Wall, la Uruca San José.